muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like águila no caza moscas fue la respuesta de margarita cedeño sobre la auditoría que solicitó la directora general de superate gloria reyes a la cámara de cuentas y dijo que el presidente luis abinader busca poner una cortina de humo para no evidenciar la estafa de los más de 700 mil millones a familias pobres el presidente abinader quiere hacer un circo con margarita eso es una trama desde el palacio ya que él no ha elegido como su contrincante ellos tienen los números al igual que los tenemos nosotros también él ya ha elegido como la candidata por el partido de la liberación dominicana dijo la ex vicepresidenta gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias